Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Adri, hoy me siento muy emocionada porque soy invitada a un evento genial, me encuentro en el ex convento de San Hipólito, es un lugar emblemático donde se han hecho varios eventos, entre ellos bodas de algunos políticos y también de algunas celebridades. En esta ocasión va a ser un desfile de moda que está patrocinado por Imagine y miren, esta es una tarjetita que me dieron para la entrada, es mi pase de entrada, este es el nombre del evento y bueno, este evento está hecho por los egresados de la universidad de insurgentes que hicieron la licenciatura en diseño de moda. Entonces, aquí nos van a mostrar sus marcas y las propuestas que tienen, así que no se muevan, les aseguro que les va a encantar, nos vemos al ratito. Amigos, pues ahora me encuentro a la entrada del ex convento y aquí están todas las personas formaditas, muy bien portaditas para entrar a disfrutar de este maravilloso desfile de moda. ¿Alguna de las personas que están aquí adentro son familiares de ustedes? ¿Alguna diseñadora o algún maquillista? Diseñadora. ¿Tu hija es diseñadora? ¿Cómo se llama? Son de mi ahijada. ¿Tu ahijada cómo se llama? Noemi. Noemi, hay como mi hermana. Entonces, es diseñadora. ¿Y tú tienes alguien aquí? ¿Son primas? Todas vienen en familia. ¿Tú hermosa? A ver, ¿usted señor con quién viene? Con ellas también. Va a traer muchas porras tu nieta, o tu hija, tu sobrina, qué bien. Yo veo que esta hermosura quiere hacerme el honor de salir en mi video. Se ve que tiene un carácter hermoso. ¿A quién tienes aquí adentro? A mi nieta. ¿A tu nieta? ¿Cómo se llama tu nieta? Amelia Mildred. ¿También es diseñadora? Es diseñadora, sí. ¿Y qué tal sus diseños? ¿Sí te gusta? Sí. ¿Ya te ha hecho algo aquí? ¿Alguna prenda en especial? Sí, nos ha hecho varios a la familia. O sea, que viste a toda la familia. Sí. Qué padre, ¿no? Tener un diseñador particular. Guau, yo quiero uno. Todas ustedes también vienen a un jode. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La diseñadora se va a casar con tu sobrino y ya van a ser parte de la familia. ¿La vas a conocer en este evento? La vas a conocer. Pues qué emoción. Qué padre. Ya vas a tener gente vista, muñeca. Te vas a ver más hermosa todavía. Muchas gracias. Me encuentro con... La maestra Yanaya Angulo, de negocios y costos y planeación de negocios. Vengo a ver a mis alumnas y mis alumnos. ¡Órale, qué padre! Entonces tú eres la que está detrás de todo esto. Pues no... De alguna manera. Sí. ¿Sí? De cierto modo, con otras materias, para que ellos sepan manejar los números. Para que sepan, por ejemplo, si voy a hacer un vestido, ¿en cuánto lo puedo vender? Así es. ¿A eso te refieres? Así es. Mira qué interesante, es que no nada más es diseñar, coser, sino que tienes que pensar ¿y en cuánto lo voy a dar? Así es. ¿Y a dónde lo puedo ofrecer también, no? Correcto. ¿En qué tiendas y es por catálogo y cositas así? Sí, sí, sí. ¿Y tú vienes con ella también? Bueno, yo soy la coordinadora de la carrera, entonces vengo prácticamente a apoyar a todas las... Mira, sin querer estoy entrevistando a las personas más picudas del evento, amigos. ¿Ven qué suerte tengo? Mi alumna de la escuela y vengo a ver a mis compañeros. ¿Tú en qué cuatrimestre o en qué semestre estás? Sí, en sexto cuatrimestre. O sea, ¿te faltan dos? Tres. ¿Tres? ¿Tres semestres o cuatrimestres? Tres, cuatrimestres. O sea que dentro de poquito ya vas a estar también aquí. Mucha suerte, muchos éxitos. Muchas gracias. Amigos, me encuentro con Sofi y con Candy. Ellas son estudiantes, están haciendo la licenciatura en diseño de moda y ahorita están como parte del staff para estar apoyando. Cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Pues la estamos apoyando ahorita a las que van en noveno grado para hacer como toda su pasarela y que se luzcan. Estamos ayudando a vestir a las modelos, estamos ayudando con las luces, fotografía, recepción y todo eso. ¿Cuánto tiempo llevan preparando todo este evento? Más o menos cuatro meses, aprox, pero pues sí es desde antes. Lleva un proceso demasiado largo y demasiado pesado. ¿Y los nervios, qué tal? Pues un poquito nerviosas. Digo, nosotros tal cual no somos las que presentamos, pero la verdad es que sí es una experiencia muy padre para nosotros, porque próximamente vamos a ser nosotras las que presentemos. Las que estén ahí proponiendo sus diseños y todo, ¿verdad? Muchas gracias muñecas y que todo salga excelente. Amigos, ¿qué creen que tengo el honor de estar con? Yo soy la profesora Lisbeth Odette Vázquez García del CKT número 13 y bueno, pues ahorita venimos con las chicas que están en el curso de maquillaje profesional y venimos a hacer tanto una prueba de maquillaje que les hicimos hace unos 15 días, ahorita hicimos un maquillaje donde les pusimos correctores, un maquillaje que es profesional y también trabajamos este adelgazamiento de nariz, smoking y también trabajamos delineado para todas las chicas. Es que ustedes hacen magia con el maquillaje. ¿Y los peinados van a ser peinados normales o de esos que ponen así de repente como medios extravagantes y todo eso? El peinado que pidieron ahorita las chicas fueron una coleta muy alta y sin nada de crepe ni nada, porque como van a ser los cambios de vestuario, ese fue el peinado que pidieron, el rubor fue coral y sus labios mate, para que fueran, sobre todo para que resaltaran toda la parte de la vestimenta y del modelaje. Pues sí, que la ropa sea quien se lleva el protagonismo y no el maquillaje, ¿verdad? Y así para todos los cambios de ropa que hacen, no tengan que estar cambiando a cada rato, o sea, acaso retoques o algo, pues muchas gracias por aceptar la entrevista y mucha suerte. Cuéntame, ¿qué tipo de maquillaje están haciendo? ¿De fantasía o normal? No, es un normal, es un esmoje, es negro con café, es lo más básico, para que luzca mucho lo que es la historia. Ahora me encuentro con otra persona muy profesional en el maquillaje. Rodrigo, ¿cuánto tiempo llevas maquillando? De apenas, este, tres años. ¿Y cuál es tu especialidad en maquillaje? Maquillaje normal, maquillaje de fiesta, artístico, como qué tipo de maquillaje es lo que más te gusta. Este, el profesional, el fantasía. Me encuentro con otras dos bellezas que también son maquillistas, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Vargas. ¿Y el tuyo? Marisela Hernández. Bueno, ustedes también están haciendo lo mismo, maquillaje ahumado. Yo no me sé maquillar, por eso luego me piden tutoriales de maquillaje y les digo, no amigos, zapatero, tu zapato, ve cómo me maquillo, del nabo. Pero estas bellezas sí saben maquillar, muy bien. Amigos, en estos momentos va a comenzar la pasarela. Hoy nos celebramos con orgullo a nueve dos diseñadores que les damos. Verdad, que se ha firmado en el día de moda, de la universidad y de mujeres. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y por supuesto, su marca. Así que, comenzamos con Mirror Project y somos el reflejo de lo que soñamos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!